La Guardia Civil ha desarrollado en la región de Murcia la Operación Tributo, donde se ha desmantelado una trama organizada que utilizaba dos empresas, una de ellas ficticia, para que numerosas personas pudieran beneficiarse del cobro de prestaciones públicas relacionadas con subsidios por desempleo, incapacidad temporal y maternidad, entre otras. La estafa realizada a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo asciende a cerca de un millón de euros. En la operación se ha detenido a 130 personas a las que se les imputan los delitos contra la seguridad social, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.